Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero mostrar esta hermosa planta que tengo acá. Es una Graptoveria Fred Ives. Y bueno, vean, está bastante grande, pero realmente está sufriendo bastante. Esta planta ya la tengo yo casi un año en esta maceta y creo que eso no le benefició para nada. Yo no la había querido cambiar de maceta porque realmente estaba creciendo bastante grande y me gustó mucho cómo se veía. Pero bueno, últimamente ha estado perdiendo muchas hojas. Vean, tienen bastante tronco expuesto y las rosetas se han puesto bastante pequeñas. Y eso es porque el sustrato pues ya no le está sirviendo para nada. Entonces el día de hoy voy a cortar y voy a volver a sembrar. Y además también yo les he comentado que a las plantas que están muy débiles y las ataca mucho el pulgón. Esta planta aquí en mi jardín ha sido bastante sana, pero a esta que yo tengo acá como ya ha estado bastante tiempo en esta maceta pues ya no se alimenta bien. Y les quiero mostrar cómo está de pulgón. Vean, la están atacando mucho. No todas las rosetas están malas o están infectadas. Solo son algunas porque, vean, les voy a mostrar las de este lado. Estas están bastante sanas, vean, todavía. Y estas las voy a lavar con jabón en polvo. Les voy a mostrar cómo lo hago para quitarle el pulgón que ya queden ya sanas. Y vean, les quiero mostrar también esto. Creo que le ha caído un hongo acá. Pero esto realmente solo lo voy a curar quitándole las hojas y poniéndola a exposición solar. Creo que ahí se va a curar. Esta planta recibe bastante sol durante el día, por eso es que tiene estos colores así acá. Pero creo que le hace falta más sol. Entonces, cuando ya enraíce, pues la voy a poner a exposición total durante el mayor tiempo posible. Y bueno, quiero que me acompañen entonces a hacer este trabajo. Vean, voy a cortar así la roseta. Les voy a dejar bastante tronco porque para poderlo sembrar y así de acá van a salir más hijitos. Entonces, les voy a dejar algo alto el tronco. Y así voy a hacer con todas. Y también les pienso dejar el tronco alto porque como las voy a sembrar varias en la misma maceta, entonces quiero que estén algo altas para que empiecen a salir de la maceta de una vez. Y que no quede ninguna hasta abajo que le haga sombra a las demás. Por eso las voy a cortar de esa manera. Y las que están enfermas, estas que tienen el pulgón, estas las voy a poner aparte porque las voy a curar. Vean cómo están pobrecitas. Estas las voy a poner aparte. Esta es otra de las que están malas. Vean. Pobrecitas. Y toda esta tierra que tiene la maceta, pues se la voy a quitar y la voy a tirar. Vean, ya tenía bastantes raíces aéreas porque ya estaba buscando cómo alimentarse. Y vamos a cortar todas las pequeñas. Y vamos a cortar todas las pequeñas. Incluso estos troncos grandes que ustedes ven acá, eso los podemos volver a sembrar. Y de acá van a salir hijitos. Entonces voy a cortar todo lo que esté salido de la maceta. Así, vean. Podemos sembrar uno en cada maceta. Entonces ya se va a volver como un ramo porque van a empezar a salir de todo alrededor. Vamos a sembrar también los tronquitos. Voy a cortar estos. Los voy a poner para un solo lado para saber cuál es la parte de abajo. Estos troncos también los voy a sembrar y con el tiempo les voy a mostrar cómo van saliendo los hijitos de aquí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es sacar toda la tierra de esta maceta y la voy a lavar. Pero la verdad que pienso que me va a costar. Vean, aquí hay unos chiquitines. Y bueno. Voy a intentar sacar la tierra. Vean, tenía una plaga de hormiga. No sé si ustedes la ven ahí. Vean, y esta tierra ya está muy muy dura y es solo tierra. Ya casi ya no tenía hojas. Y pues por eso es que ya pues la planta no se estaba alimentando. Ya estaba sufriendo mucho y más creo que eran por las hormigas. Entonces voy a ir a lavar la maceta y ya vamos a regresar para poder sembrar las rocetas que estén sanas. Acá ya lavé la maceta. La desinfecté muy bien y la llené nuevamente de sustrato. Le puse una capa de piedra pomes abajo para el drenaje. Y bueno, el sustrato que yo siempre utilizo, ya les he dicho, es brosa mezclada con piedra pomes solamente. Y acá tengo ya las rocetas que voy a poner acá nuevamente. Pero vean, hay algunas que tienen cochinilla. Aquí está, vean. Entonces prácticamente las voy a tener que desinfectar todas. Estas rocetas de acá arriba están muy bien, pero tienen cochinilla algodonosa. Entonces yo les voy a mostrar cómo hago para eliminar la cochinilla. Utiliza lo mismo, este es jabón en polvo con agua, solo que tiene que estar así espumoso. Y un cepillito de dientes que ustedes no utilicen. Y lo único que vamos a hacer, les voy a mostrar, es pasarle el cepillo con el agua con jabón. Donde ustedes vean la cochinilla y con el cepillo, pues ustedes le van quitando la cochinilla, todos los tronquitos, vean. Ya quedan así. Y si ustedes ven más, es muy importante que el jabón esté así, bastante espumoso. Y si ustedes ven que alguna está muy pegada, pues ya se la pueden quitar con las uñas. Siempre tengan cuidado que esta cochinilla, pues que ustedes quiten, caiga acá en el mismo jabón y no se rieguen las demás plantitas. Y ahí está, ¿ven? Ya quedó limpio de eso y lo vamos a ir poniendo a un lado. Después le pueden pasar un poco de agua ya limpia para quitar el jabón. Pero mientras tanto vamos a dejar que eso siga actuando ahí. Vean, esta también tiene. Y quitamos las hojas que están malas. Y tiene cochinilla acá, en esta parte. Entonces la vamos a limpiar así, ¿ven? No es que sea fácil eliminarla, pero con algo tan sencillo como jabón en polvo lo podemos hacer. Le pueden aplicar un poco de aceite de cocina también a esto. A mí no me gusta hacerlo porque me quedan las manos muy aceitosas y no me gustan. Pero también le pueden aplicar eso para que después ya no se pueda pegar la cochinilla nuevamente en la planta. Vean, ya va quedando así. Y bueno, eso vamos a hacer con todas las que nosotros veamos que tengan cochinilla. Vean, aquí hay otra. Esta tiene bastante. Vean cómo estaba. La verdad que como habían bastantes rosetas, ahí yo no me había dado cuenta cómo estaban. Vean, tiene mucha, mucha cochinilla. Pero así vamos a ir haciendo con todas. Para eliminarla por completo. De acá. Lo bueno del cepillo de dientes es que ustedes pueden meterlo en lugares así como acá, entre las hojas. Y pueden quitar muy bien la cochinilla. Aquí está. Y ahora les voy a mostrar cómo lo voy a hacer arriba con el pulgón. Que es lo mismo. Y acá voy a hacer lo mismo, vean. Voy a usar agua con jabón. Y con el cepillo suavemente vamos a ir quitando todo el pulgón que tenga. A las que le apliquemos jabón aquí arriba, sí les recomiendo que después de haberle aplicado el jabón, le echen agua para quitarle todo el exceso de jabón que tengan, porque eso sí lo va a quemar. Solo sirve para limpiarlo nada más. Y estas sí las vamos a poner en media sombra, porque si no la planta se va a quemar. Entonces después de que ya lo limpiamos y lo dejemos un rato, la vamos a echar agua pura. Y ya. Recuerden limpiar siempre bien aquí debajo de las hojas, que es donde se pone más el pulgón. Y van limpiando ustedes por abajo y por arriba. Si ustedes ven que hay arriba, usualmente siempre hay abajo también. Y así. Y así. Y así. Vean todo lo que sale acá. No sé si logran ver. Vean todo eso. Es pulgón. Y bueno, así vamos a ir haciendo con las demás. Les voy a mostrar otra. Que esté muy llena. Así como esta. Vean, pobrecita. La verdad que esta planta estaba sufriendo bastante. Le vamos a quitar estas hojas muertas. O que estén como con hongo. Vean estas. Se las quitamos y vamos a limpiarla de acá. Vean cómo está. Pobrecita. Yo ya le había aplicado un poco de canela en polvo. Pero como la plaga la tiene muy, muy fuerte. Ya no le sirvió de mucho la canela. Que es lo que yo primero aplico. Canela en polvo. Pero yo sé que si después no me funciona. Tengo que hacer esto. De lavarla con jabón. Este tratamiento no se los recomiendo para plantas que sean muy pruinosas. Porque si ustedes hacen esto. Le van a quitar la pruina. Entonces realmente solo se puede hacer en plantas que no sean tan pruinosas. Porque obviamente con el cepillo ustedes le van a quitar la pruina. Y eso no es nada bueno para ese tipo de plantas. A menos de que ustedes después la vayan a tener en sombra o media sombra. Porque si no en el sol se les va a quemar. Si ustedes se dan cuenta. La graptoveria Fred Ives casi no tiene pruina. Y por eso es que se lo pueda hacer así de esta manera. Si ustedes tienen una planta con pruina. Igualmente el tratamiento que usen le va a quitar la pruina. Y la va a quemar. Entonces si tienen que usar algo que sea más suave con ellas. Pero tienen que tener en cuenta que cualquier cosa que ustedes le apliquen. Le va a quitar la pruina. Pero en menor cantidad. Porque obviamente no le pueden pasar el cepillo de esta manera. Esto lo hago yo solo con las plantas que yo veo. Así que son muy muy resistentes. Y bueno la vamos a dejar así. Y después le vamos a pasar agua limpia. Bueno ya terminé de limpiar todo. Y vean ya les pasé agua limpia a estas. Que eran las que estaban más infectadas. Y ya quedaron totalmente limpias. Pero si se dan cuenta. Pues ya se les fue la poca pruina que tenían. Les voy a mostrar una. A la cual no le hice nada en la roseta. Que es esta. Y vean como quedaron estas. Estas las voy a poner en una maceta aparte. Porque las voy a poner en media sombra. O en sombra. Solo en un lugar muy claro. En lo que ellas se recuperan. Y enraizan. Y empiezan a sacar hojas nuevas. Y estas si pues ya las voy a poner en un lugar normal. Y las voy a poner en esta maceta. Entonces vamos a hacer esto por un lado. Que fue el jabón. Donde limpie las rosetas del pulgón. Y en este que tiene sustrato seco. Pues ahí voy a poner las rosetas. Que yo considero que están más sanas. Vean ya quedaron limpias de la cochinilla. Vean que lindas se ven. Y bueno estas ya las voy a empezar a sembrar acá. Y hacerles un lugar. No sé cuántas me van a caber acá nuevamente. Pero con unas que me quepan. Acá voy a poner esta otra. Por acá. Y así voy a esperar a que enraicen ahí. Voy a poner estas. Solo les voy a quitar las hojas. Esta ya la limpie también. Vean. De cochinilla. Esta ya la limpie. Ya no tienen cochinilla. Y entonces solo las voy a ir metiendo acá. Esta es una planta que enraiza muy muy rápido. Y es bastante resistente a la humedad. Le gusta tener el sustrato húmedo. Entonces por eso. Esta es una de las plantas también que yo dejo afuera. Cuando es la temporada de lluvias. Para ponerlas. Vean. Por eso les decía yo que dejaba el tronco bastante alto. Para que tenga espacio yo para poner varias rosetas. Y que no se topen unas con otras. Y ya cuando enraicen van a crecer un poco más. Y otra vez se va a volver una planta alta. Vean. Aquí me sobraron bastantes pequeñas. Que estas las voy a poner en macetas individuales. Y bueno. Voy a aprovechar para sacar unas para la venta. Y estas otras como les dije. Pues las voy a poner aparte. Y siempre espero irles mostrando. El progreso de esta hermosa graptoveria Fred Ives. Pues voy a mover la cámara para que puedan ver cómo quedó. Yo sé que ahorita pues no se ven tan hermosas. Como deberían de verse. Pero ya con el tiempo. Conforme vayan enraizando y vayan creciendo. Estas rosetas van a ser muy grandes. Porque ustedes saben que la graptoveria Fred Ives. Tira unas rosetas muy muy grandes. Y realmente estas habían quedado bastante pequeñas. Porque ya nos estaban alimentando de su raíz. Porque la tierra pues estaba muy dura. Espero que ustedes puedan de esta manera limpiar el pulgón y la cochinilla de sus plantas. Realmente no se necesita algo como muy costoso para poder eliminarla. Lo que sí les recomiendo es que si ustedes encuentran cochinilla algodonosa en sus plantas. Revisen el sustrato. Porque muchas veces ellas ahí es donde tienen su casa por así decirlo. Y aunque ustedes la limpien del tronco de la planta. Ella va a volver a salir. Y por eso es que hay muchas plantas que cuesta eliminar la cochinilla algodonosa. Porque siempre está en el sustrato. Entonces si ustedes tienen una planta enferma de esto. Lo mejor será cambiar el sustrato de una vez. Y hacerle esta limpieza con jabón para eliminarla por completo. Bueno hemos llegado al final de este video. En unas semanas espero mostrarles el progreso de esta hermosa planta. Y como siempre antes de despedirnos. Pues los invito a que se suscriban a nuestro canal. A que activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y a que me sigan en mis redes sociales. Los invito a que me sigan en TikTok. Ahí subo bastante seguido videitos cortos. Así que espero que me puedan visitar por allá. Y bueno nos vemos hasta la próxima. ¡No te vayas! Aquí hay más videos que te pueden gustar. ¡Suscríbete al canal!